En este país siempre habrá un día Y ese pobrito con este pobrito no dice Mi cuarto, ¿dónde está mi cuarto? 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 Dime que lo tiene, mi cuarto 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 ¡Gracias! 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 Ahí tiene un peso ¿Quién no te lo tiene? Carlos Suero Yo creo que sí ¡¿Cuántos muchachos ahí le digo ahí?! ¿En cuanto? ¿Quién no te lo tiene? Carlos Suero Ana María Castro ¿Quién más? ¿Quién más? Bien El hoy Al Churro Pelota Se lo llevó. Mi gran amigo Dominguito. Ahí dice el cuarto. Chichiro. Hay el mentor. ¿Quién mentor? ¿Lo quiere? Sí, ese amigo mío. Personal. En los tiempos de la Tortuna Ninja. ¿Era el abogatelo? Sí. Marvin, Néstor, Omar y yo. La Tortuna Ninja. Ana María. No eres que lo tienes, yo creo que eres tú. Dito que te hagan mi cuento. No eres que yo. Acuerdo que te haganos de la Pitca Planeta. No eres que lo tienes, yo creo que eres tú. No eres que lo tienes. No eres que lo tienes. Quereal. No eres que lo tienes. Gracias.